la libertad de américa latina aún guarda muchos secretos hubo un único cerebro ejecutor detrás de las ansias libertadoras de todo el continente se ejecutó un plan que había delineado un mazón inglés para extender el poder británico en américa los héroes del continente tuvieron que moverse sigilosamente conspirando buscando aliados y tomando decisiones que no todos podían llegar a comprender cuánto tuvo que ver la masonería en este proceso los máximos libertadores de américa simón bolívar y josé de san martín se reunieron una vez en su vida a solas a puertas cerradas en la ciudad de guayaquil gran parte de la vida de los héroes transcurrió en un secreto absoluto sin embargo nada es tan secreto como lo que ocurrió en aquella reunión se supone que discutieron los planes finales para la derrota a los españoles cuál es la verdad sobre el rol de las sociedades secretas en la historia de la independencia de latinoamérica américa no se hubiera independizado sea la norte sea la central sea la del sur si la masonería no hubiera intervenido a lo largo de la historia las sociedades secretas han manejado planes y alianzas ocultas para llevar a cabo sus objetivos archivos y documentos revelan una historia paralela al relato tradicional de la participación de américa sospechosamente estas sociedades nacieron en inglaterra el reino que con más énfasis reclamaba mayor participación en américa inglaterra veía américa como una oportunidad para expandir sus colonias la monarquía española tenía un monopolio comercial con sus colonias en américa y no permitía comercio directo de sus colonias con ninguna otra monarquía ni con ningún otro imperio las acciones mazónicas buscaron reparar el reclamo inglés frente a españa o fue una simple casualidad gran bretaña tenía un problema muy serio porque nosotros éramos consumidores pero que no podíamos consumir si no fuera a través del contrabando después de la guerra napoleónica después de waterloo la economía inglesa está en una depresión y una recesión terrible con altos niveles de desempleo mucha des satisfacción demostraciones populares etcétera y la industria está como parada entonces para inglaterra los puertos de las colonias españolas son extremadamente importantes inglaterra era el lugar ideal para que germinar a un plan que podía cambiar el orden mundial para siempre en este contexto un venezolano conspiró contra el orden establecido francisco de miranda miranda se va a convertir prácticamente en el americano más universal de su tiempo en el criollo de mayor visión universal y de mayor preparación tras haber vivido la independencia de los estados unidos y la revolución francesa miranda desarrolló una obsesión que américa latina siguiera el mismo camino de emancipación él fue responsable de formar a los máximos líderes del continente entre ellos a simón bolívar jose de san martín y bernardo de o'higgins francisco de miranda sabía que no se había embarcado en un plan sencillo pero confió en el apoyo de sus hermanos mazones él no fue el primero ni el único pero sí un eslabón fundamental en una larga cadena de secretos y conspiraciones si existió un gran plan mazónico como el que decía barro el respecto a la revolución francesa es difícil decir que había un gran plan mazónico lo que sí había era que había muchos mazones que adherían a los ideales de la revolución francesa y que querían traer esos ideales américa los mazones fueron temidos por el poder conservador pero en secreto gran parte de los máximos representantes de las monarquías pertenecieron a las sociedades desde ministros hasta reyes han abrazado en privado las ideas que rechazaban y condenaban en público porque acuérdense que en todo el feudalismo el rey o el señor feudal estaba allí se decía por indicación divina y las distintas iglesias aceptaban eso la mazonería nació mucho tiempo antes de que la revolución americana comenzará a gestarse sus primeros objetivos fueron muy diferentes a los que terminaron adoptando a lo largo de su historia esta sociedad de constructores de obra sacra se convierten en una sociedad civil es al mismo tiempo un centro de reunión para personas instruidas para personas con unas con un cierto nivel educativo con una cierta preparación y esa sociedad civil es la la solución de lo que fue la crisis del pensamiento europeo es un espacio para el diálogo y para el cuestionamiento de elementos que hasta entonces habían sido pilares indiscutibles del orden político y social hacia fines del 1500 las sociedades mazónicas eran una verdadera amenaza para los detentores del poder conservador la iglesia el ejército y las monarquías perseguían sin tregua a los libre pensadores ellos representaban una gran preocupación para su poder el valor más importante para defender que tiene un mazón es la libertad entonces todos aquellos regímenes dictatoriales despóticos o dogmáticos han visto un peligro en peligro en la mazón herida clandestinamente sin revelar sus verdaderas intenciones los mazones comenzaron a escalar posiciones en las estructuras tradicionales de poder los personajes políticos más importantes que se unen en la mazonería lo hacen generando una especie de clientela política dentro de los mazones y al mismo tiempo tratando de descubrir toda esta parte secreta atractiva interesante que proporciona la mazón herida fue en inglaterra en donde las logias comenzaron a afianzarse en el poder de la mano del rey guillermo tercero la mazonería inglesa es una mazonería simbólica tiene sólo tres grados y los los mazones ingleses son hombres honorables que no conspiran ni contra la religión ni contra el rey gracias al impulso de guillermo tercero la gran logia inglesa se creó en londres en 1717 ella sería fundamental para el resto de las sociedades a partir de la gran logia unida de inglaterra aparece el libre y aceptado mazón es decir es el que se inicia en la orden pero que ya no se va a ocupar de las construcciones externas sino de una construcción interna una construcción espiritual e intelectual el poder de reclutamiento llegaría a niveles que los mazones jamás habrían soñado el rey inglés guillermo tercero fascinado por las nuevas ideas se acercó personalmente a las sociedades mazónicas y secretamente se unió a ellas se ha hecho mucha especulación sobre la condición mazónica del rey realmente en la esa misma condición que la más de oficio de gremio y de gremio artesanal que tenía la mazonería operativa se lleva al campo profesional de los ejércitos el accionar del rey inglés traería nuevos aires para la mazonería europea se fundan logias en países como irlanda escocia francia y alemania en 1726 la gran logia inglesa abrió una sucursal en gibraltar y en 1728 en madrid y en portugal y al año siguiente en parís pero la fascinación por las nuevas ideas no quedaría relegada a la corona británica años antes del comienzo de las luchas libertadoras en américa un hombre en la corte de españa leyó una realidad de una manera totalmente innovadora y comenzó a idear planes para cambiar al mundo pedro pablo abarca de volea el conde de aranda el conde de aranda resultó ser un personaje muy importante en la historia de las colonias españolas en las américas permitió el funcionamiento y la organización de tanto ideas de la ilustración como reformas administrativas y propició en algunos sentidos la formación de algunas burguesías en el ámbito de españa hay quienes creen que el conde de aranda alcanzó los más altos grados de la mazonería europea y que llegó a ser uno de los hombres más poderosos por debajo del rey de españa su influencia sobre el trono y su compromiso con sus ideas podían cambiar al reino español para siempre con su consejo es probable que hasta el propio rey carlos tercero haya formado parte de la mazonería española carlos tercero es el monarca que decide implantar lo que se conoce en la historia española como las reformas borbónicas las reformas que impulsó carlos tercero afectaron a las colonias en cuanto a su administración a la división geográfica y al rol que cumple la iglesia en aquella época una de las principales reformas borbónicas es limitar el poder de la iglesia católica en los territorios americanos y en la misma península si realmente existió un plan para que inglaterra ganara ventaja en américa con la mazonería implantada en la corte española este acababa de comenzar un rey podía ser la pieza fundamental para acabar con el reino ibérico estaban a punto de sembrarse las semillas de un plan que podía acabar con el imperio español en américa la mazonería es una de las redes de sociedades secretas más importantes de la historia su organización cambió el rumbo de las relaciones entre américa y europa los grandes líderes de la independencia americana eran mazones miranda san martín bolívar y o'higgins fueron grandes maestros qué intereses se ocultaban detrás de los planes masónicos quienes se beneficiaban en las cortes europeas para mediados del 1700 las ideas de libertad e igualdad habían ingresado gracias a los sigilosos planes de las sociedades secretas y sus miembros debían moverse con mucho cuidado para sobrevivir habían sido víctimas de crueles persecuciones en europa la mazonería ha sido objeto de persecuciones extraordinarias y sin duda alguna la misma la forma logial de organizarse se presta para que este tipo de institución haya sido vista con recelo dentro del trono el hombre de mayor confianza del rey carlos tercero era mazón el conde de aranda había logrado que sus ideas influenciaran a la corona pero si era descubierto perdería además de sus cargos su vida obviamente que todo aquel que no respetaba los dogmas de la iglesia católica apostólica y romana era objeto de persecución por la inquisición la iglesia tenía para los mazones bueno eso era las mismas causas de herejía o la podría hacer hasta la hoguera ningún mazón podía violar los secretos de la orden y cualquier desliz podría finalizar en la muerte en masonería existe un juramento de conservar el secreto y aquel que viola ese secreto en el ritual de iniciación y en el ritual del juramento se afirma que será castigado cortándole la lengua tirando sus cenizas al mar en fin una serie de castigos muy violentos que son desde luego de orden simbólico el objetivo de esta enorme cadena de secretos no era proteger a la persona sino al cargo que esa persona había conseguido para la orden bajo un gran secreto el conde comenzó una lucha contra los poderes tradicionales todo hombre de poder tiene sus enemigos y el conde de Aranda no era la excepción tenía tantos enemigos dentro de la corte como por ejemplo Manuel de Godoy quien terminó ocupando su lugar y enemigos obviamente en el exterior y dentro de la iglesia en medio de aquellos cambios comenzó a firmar resoluciones que atacaban directamente a su enemigo más poderoso la iglesia una de las principales reformas borbónicas es limitar el poder de la iglesia católica en los territorios americanos y en la misma península por consiguiente el conde de Aranda y muchos otros miembros de la corte y el rey carlos tercero de sí y y expulsar a los jesuitas de los territorios americanos españoles de las colonias españolas para limitar el poder de la iglesia católica américa era un lugar lejano y complejo allí se mezclaban los poderes otorgados a los virreyes con el poder de la iglesia y las fuerzas extranjeras que buscaban beneficiarse y los poderes que diferentes órdenes religiosas habían instaurado en el nuevo continente especialmente los jesuitas ellos habían fundado ciudades, misiones y universidades un gran ejército que respondería ante la voz de los seguidores de San Ignacio de Loyola Aranda era un tipo brillante y él sabía, estaba consciente de las dificultades que implicaba gobernar territorios tan vastos como eran los territorios americanos y tan diversos desde la península el conde de Aranda debía debilitar a sus oponentes si quería reducir el riesgo que corrían las logias y comenzó a pergeñar un plan secreto piensa que la mejor opción es dividir a américa en tres reinos independientes gobernados por un miembro de la familia reinante de preferencia por un hijo de el rey e implantar estos reinos independientes con una relación directa con España esto era para tener una relación más fluida con respecto al comercio y para que las decisiones no tardaran meses en llegar o inclusive años cuáles eran los verdaderos planes de Aranda fortalecer a un imperio español o liberar a américa para que pudiera comerciar libremente con Inglaterra los principales agentes de la época eran ingleses o franceses por tanto aprovecharse de la posición de poder a fin de alcanzar el objetivo no era para nada descabellado fueran cuales fueran las verdaderas intenciones del conde de Aranda sus ideas tenían fuertes detractores debía minar el poder de sus adversarios para que sus planes pudieran concretarse los jesuitas habían creado una red de misiones y universidades en américa que les confería un lugar privilegiado dentro del nuevo mundo los jesuitas la orden la compañía de jesús ha formado históricamente una organización dentro de la iglesia católica que se ha distinguido por algunos principios es una orden religiosa con una especie de estructura jerárquica militar la compañía de jesús se había arraigado con fuerza en las colonias españolas en américa habían logrado organizar a los pueblos originarios y gozaba de respeto y apoyo ellos tendrían capacidad de reacción frente a cualquier intento de cambio hay varias contraposiciones porque tanto el marqués de pombal primero en portugal y luego aranda en españa van a impulsar procesos de modernización dentro de las coronas que replanteaban los mecanismos de conquistas que tenían en américa latina el conde de aranda consideraba que los jesuitas jamás habrían aceptado sus propuestas sin pelear enfrentarse a su poderosa organización habría sido fatal así que ideó un plan para lograr sus objetivos y esta fue una de las causas para que los criollos empezaran a sentirse violentados por la corona española pues sintieron que no se respetaba el papel de una institución que para ellos había sido siempre tan importante como era la compañía de jesús la expulsión de los jesuitas fue una de las obras masónicas más decisivas y mejor orquestadas de la historia un hecho que terminaría colaborando directamente con la independencia de las colonias americanas como hacen para la expulsión de los jesuitas fue un plan coordinado de una manera extraordinaria ellos mandaron a todos los lugares donde había una congregación jesuita y asignaron la fecha para abrir los sobres el conde de aranda gestor de esta acción asestaba así un certero golpe al corazón de la iglesia el plan que comenzaba a delinearse acabaría con el poderío del reino español el decreto de carlos tercero precisamente ordenaba que se abrieran los sobres ese día para que la la operación no tuviera ningún tipo de resistencia al decreto decir se abren los sobres entonces era esa era la gran noticia y la gran noticia era que iban a ser expulsados de américa todos los jesuitas pero en el momento que abrieron los sobres en esa fecha que se abrieron los sobres en toda américa en 24 horas estaban montados los jesuitas en los barcos y salían con destino al otro lado del atlántico aranda había sentado las bases para terminar con las colonias españolas en américa sin embargo él nunca se imaginó que su plan se pudiera volver contra su propio reino o si lo sabía y todo fue un plan británico para poder obtener ventajas en las colonias americanas pero no sólo desde españa se ideaban planes para las colonias inglaterra había enviado a sus posesiones en américa a un importante mazón que también tenía sus planes para el nuevo continente edward trelawny el fue el gobernador británico de jamaica entre 1738 y 1750 aproximadamente a partir de 1739 en la isla de jamaica se instaló la primera filial de la gran logia de inglaterra una de las primeras al sur de norteamérica la masonería llegó a américa desde fechas muy tempranas llegó primeramente a eeuu en 730 la trajo benjamín franklin a las 13 colonias americanas y se extendió bastante en las colonias norteamericanas posteriormente arribó a mediados del siglo 18 a algunas de las colonias inglesas especialmente a jamaica de la mano de muchos ingleses como trelawny las sociedades arribaron a américa y desde allí dieron inicio a sus objetivos la masonería estaba fortalecida en inglaterra así que londres sería el lugar perfecto para ejecutar cualquier tipo de conspiración que los favoreciera inglaterra nunca ha tenido en política exterior razones idealistas inglaterra ha tenido siempre intereses después de la independencia de sus colonias americanas inglaterra ve necesario la exploración de nuevos horizontes trelawny tenía un plan que elaboró detalladamente durante los 15 años que gobernó la isla españa debía compartir los beneficios de las colonias de américa con la corona británica trelawny creía que españa no tenía los derechos comerciales exclusivos con américa la situación del monopolio comercial de españa era completamente injusta él manejaba dos opciones un plan de conquista que resultaba costoso y prácticamente imposible o impulsar la independencia para las colonias españolas muchas veces se olvida el tema de que no se podría haber hecho todo lo que se hizo sin el financiamiento necesario y ese financiamiento se acordó dentro de las logias porque un mazón y agente del gobierno británico manejaba un plan tan similar a las logias españolas casualidad en cuestión de la masonería suele preguntarse si si había una casualidad con los planes de la masonería y los planes de inglaterra pues la masonería era era inglesa y era francesa mientras aranda buscaba dividir las colonias para beneficiar a españa trelawny pensaba que dividiéndolas se beneficiaría a inglaterra es muy simple divide y vencerás si bien ninguno de ellos fue capaz de llevar a cabo su propósito un grupo de hombres americanos más de 50 años después comenzarían a conspirar para que el plan se cumpla el poder no está en un iluminado porque dios así lo quiso sino que el poder está en el pueblo porque dios así lo quiso los miembros aceptaban las premisas y un puñado de hombres alcanzaba a saber toda la verdad pero cual era esa verdad los libre pensadores llevaban a cabo una batalla interminable y desigual con la iglesia si bien ésta había llegado al continente para evangelizarlo ciertamente no tenía el mismo poder represivo que en los países de origen el despotismo ilustrado tenía un plan para elaborar su crecimiento comercial su su incorporación a lo que era la la evolución hacia el capitalismo y la iglesia tenía sus planes a largo plazo en paralelo a la llegada de las logias al continente los jóvenes americanos viajaban de américa a europa con el fin de transformarse en los administradores de las colonias españolas en el nuevo mundo Francisco de miranda fue el primero en llegar unos años más tarde viajarían bernardo de o'higgins jose de san martín simón bolívar andrés bello lópez entre otros otra vez el lugar de reunión de todos ellos sería londres la corona británica estaba interesada en promover a los jóvenes americanos muchos de los jóvenes americanos se van a estudiar a europa muchos de ellos también están buscando una educación más cercana a la ilustración Inglaterra siempre fue un lugar donde podían desarrollarse diferentes ideas en europa se encontraron con una realidad totalmente diferente a la que esperaban hallar están buscando una educación más cuestionadora menos vinculada con la iglesia menos vinculada con el conocimiento tradicional y es en Inglaterra en donde hay un foco cultural social político donde se está gestando el seno de este pensamiento ilustrado los jóvenes que partieron con el fin de realizar estudios formales terminaron convirtiéndose en los héroes de la independencia o en las manos operativas de un plan que había comenzado a forjarse antes de sus propios nacimientos casi se podría decir que Inglaterra funcionó con esta fórmula Inglaterra le brindaba apoyo a Miranda Francisco de Miranda, el americano más universal se convertiría en una pieza clave de los planes independentistas Miranda es un personaje muy interesante porque es un personaje que tiene una carrera increíble antes de llegar a América antes de llegar a tratar de impulsar la independencia de América es general del ejército francés, pelea en la revolución francesa pasa por la corte de Catarina la Grande en San Petersburgo vive en Londres y se conecta y está mano a mano con personajes importantísimos en la política inglesa Miranda fue el padre de la independencia del continente uno de sus ideólogos, protagonista de sus batallas y personaje fundamental en el diseño de una estrategia para llevarla a cabo Miranda es un gran conspirador, Miranda es el gran arquitecto de la revolución Miranda viajó hacia España en 1771, donde su vida cambiaría para siempre y con ella, el futuro de todo un continente sus contactos con la masonía le permite vincularse a Inglaterra para después convencer y sumarse con ciertas masones que estaban convencidos de que era necesario un proceso de emancipación para propiciar el libre comercio contra España ya en Europa, el joven Miranda comenzó su carrera militar para obtener el cargo de capitán en el ejército lo que hay que decir de Francisco de Miranda es que es un esclarecido es una persona con una mente brillante que comprende la importancia del lugar y del momento para empezar a desarrollar ese germen de libertad que es darle a América hispanoparlante la libertad de España paralelamente se deslumbró con las nuevas ideas que se estaban gestando en el viejo continente Miranda fue un político, un militar, un diplomático, un escritor pero ante todo fue un gran humanista comenzó a armar su propia biblioteca adquiriendo las obras de los pensadores más importantes de la época lo que más tarde le traería innumerables problemas Miranda allí en España se había interesado en la lectura de obras prohibidas tipo político, filosófico, obras de los enciclopedistas, de los ilustrados y la inquisición estaba muy pendiente de las personas como él que leían estas obras poco a poco Francisco de Miranda comenzó a forjarse un nombre pero una acusación cambiaría el rumbo de su vida para siempre la inquisición estaba dateada, vamos a decirlo así o le pasaban información de parte de los rivales militares que tenía Miranda se le acusaba de tener libros prohibidos y por eso tuvo que prácticamente venirse con Cajigal Cajigal hace una jugada que le permite a Miranda escapar de la inquisición y a partir de allí Miranda es declarado prófugo de la justicia española pasa a ser perseguido por España y obviamente a medida que se van produciendo los acontecimientos Miranda cada vez la persecución de España es mayor el 10 de julio de 1783 llega a los Estados Unidos ya se ha producido la declaración de la independencia el hecho independentista de Estados Unidos y Miranda se apasiona por ese proceso y Miranda va a viajar por distintas ciudades de los Estados Unidos tratando de tomar contacto con esa realidad con las causas que llevaron a la independencia con la manera como los Estados Unidos de América se ha independizado de Inglaterra y sobre todo toma contacto con los ideales de los independentistas norteamericanos en Estados Unidos Miranda terminaría de comprender qué debía hacer había llegado al país que acababa de independizarse y allí conoció a los grandes protagonistas de la independencia especialmente trabó relación con George Washington tuvo entrevistas con líderes como Jefferson, Hamilton, Knox es decir con figuras muy importantes en la conducción del nuevo país independiente en Norteamérica no se sabe exactamente dónde se inició el general Francisco de Miranda como mazón algunos historiadores afirman que fue en 1774 en Madrid y según el rito York otros dicen que fue iniciado por el mismo George Washington en la logia de Virginia muchos historiadores se preguntan cómo era posible que este joven nacido en Caracas de ascendencia isleña canaria que empezaba a ser perseguido por España pudiese ser recibido en los Estados Unidos por el presidente de la nación y por los principales líderes de esa nación de allí nace entre muchos historiadores la posibilidad de que Miranda en esa relación haya estado apoyado por la mazonería su futuro comenzaba a dibujarse el hombre que había servido al ejército español alrededor del mundo estaba por transformarse en la pieza clave para que perdieran sus colonias en América debajo de la mesa alguien estaba poniendo en marcha los planes elaborados por el conde de Aranda y Trelawney el viejo gobernador de Jamaica la idea era separarse de España y de alguna manera seguir el modelo republicano que ya se había establecido en Estados Unidos Miranda se ha convertido en mazón comenzando así a conocer las ideas más revolucionarias de la época ha vivido la independencia norteamericana de cerca haciéndose eco de los ideales revolucionarios ha sido acusado por el país por el que arriesgó su vida y ahora mira hacia su continente el futuro héroe de la revolución comenzó a desarrollar cada vez más sus planes para independizar a América pero sabía que no podía hacerlo solo en su afán por independizar a América Latina de España en diciembre de 1784 Miranda partió de Boston a Londres y de allí viajó por varios países de Europa su idea era conseguir el apoyo inglés para comenzar el proceso independentista de América Latina en Londres Miranda hallaría la tierra fértil que necesitaba para cumplir con su objetivo Inglaterra había encontrado al hombre que finalmente los haría desembarcar en las colonias americanas Miranda sí utilizó a Inglaterra en el sentido de que Londres le sirvió de base de operaciones durante muchos años en el sentido de que PIB le dio algunos respaldos económicos indirectos en el sentido de que hubo figuras del gobierno inglés que le apoyaron Miranda decidió recorrer diferentes países europeos en búsqueda de apoyo para su plan y allí también en las distintas logias europeas que Miranda visitó y en algunas de las cuales tuvo que estar bastante tiempo para convencer, para contestar preguntas para ver cómo se podía hacer para trabajar sobre mapas, etc. allí también fue descubriendo quiénes eran los hermanos que tenía sentido que vinieran a América para ayudar cuáles convenía que se quedaran allá y cuáles no se podía contar en 1792 se encontraba en París donde estaba en pleno desarrollo la revolución francesa sin dudarlo Miranda decidió ponerse al servicio del gobierno revolucionario por segunda vez en su vida se encontraba en contacto con ideales revolucionarios llevados a cabo por logias masónicas es que América dependía totalmente de lo que sucedía en Europa América no tenía entidad política propia América para entender lo que pasaba en América había que entender lo que pasaba en Europa y hasta 1815 Europa tiene una figura central que es Napoleón entonces volviendo a la masonería hay dos países donde la masonería tiene una importantísima influencia Estados Unidos y Francia La asamblea legislativa el gobierno francés en la época lo destinó a Bélgica y Holanda para defender a la Francia revolucionaria del ataque de los ejércitos absolutistas en aquellas tierras demostró su talento como militar y su enorme valor por defender los ideales revolucionarios Francisco de Miranda entra con un contrato de Mariscal de Campos de Mariscal de Campos Francisco de Miranda gracias a su aporte en Francia Miranda se convirtió en el único latinoamericano cuyo nombre figura en el arco del triunfo Miranda era un enemigo de España Londres era su aliada allí sabían que él era la persona indicada para llevar a cabo el plan que desarrolló Edward Trelawney los británicos están desarrollando su mercado los británicos se están convirtiendo en dueños de los mares por supuesto que les interesa como dicen en buen criollo en lenguaje popular cerrucharle el piso a su principal rival que es España entonces esas coincidencias van a encontrarse a lo largo del camino desde el siglo dieciséis Inglaterra ha estado esperando la oportunidad de poder inmiscuirse en la vida de las colonias y todo hacía creer que estaban a punto de lograrlo durante su estadía en Londres en mil setecientos noventa y siete Miranda fundó la sociedad patriótica revolucionaria gran reunión americana también conocida como los caballeros racionales de la que fue gran maestro esta gran reunión americana fue fundada por Francisco de Miranda un venezolano y que la fundó con el apoyo de la gran logia de Londres era una organización de corte estrictamente política que tenía como objetivo lograr las independencias de los dominios españoles en América entonces toda esta narrativa de alguna manera vincula a Inglaterra con la independencia de las colonias españolas la logia se reunía en su propia casa en Grafton Street 27 allí comenzó a congregar a los jóvenes americanos que llegaban a Europa Miranda llevaba un había tejido una red una red epistolaria bueno el trabajo de Francisco de Miranda es el trabajo de alguien que se empeña en difundir y difundir como se hacía en aquella época escribiendo cartas dando conferencias a muy pocos hablando cara a cara con unos y con otros porque no había medios de difusión masiva en estas reuniones comienza a preparar su plan más oculto estaba dispuesto a ofrecer su vida por la libertad de su continente y pensaba que un gran número de americanos seguirá su camino la masonería le había enseñado el modo más seguro y efectivo de que sus planes llegaran a concretarse la gran reunión americana fue la simiente de una serie de agrupaciones que se establecieron por toda España después en Sudamérica en Nueva España e incluso en Estados Unidos y en Londres en su propia casa Miranda comenzó a seleccionar a los jóvenes que participarían de su logia lo que Miranda organiza en Londres es una reunión de hombres que se que se instruían generalmente eran hispanoamericanos o españoles que eran instruidos por Miranda exactamente en la causa de la independencia de América cada uno de ellos llegó de los puntos más remotos de América sus exigencias eran grandes y esperaba que sólo los jóvenes valerosos lo aceptaran los candidatos a iniciarse en la masonería por lo general son personas que viven en un lugar y que pueden asistir a las tenidas regularmente durante un tiempo indefinido a diferencia del conde de Aranda Miranda contaba entre sus tropas con una gran cantidad de jesuitas alrededor alrededor de 300 durante el proceso de la independencia de hispanoamérica numerosos jesuitas participaron activamente en favor de la causa independentista a diferencia del clero tradicional español que en líneas generales reflejaba los intereses de la monarquía él intercedió directamente ante el ministro William Pitt para que fueran benévolos con ellos cuando algunos jesuitas fueron capturados dentro de los conflictos entre Inglaterra y España algunos jesuitas eran mirandinos eran favorables a la causa de Miranda y Miranda intervino ante Pitt para que los liberara más rápidamente de lo que creían los enemigos de España se unían increíblemente el plan del conde de Aranda estaba por tomar forma pero no se realizaría para proteger al reino Francisco de Miranda sabía que la elección de los postulantes sería determinante para sus planes ellos tenían que ser líderes comprometidos fuertes y por sobre todo tenían que abrazar su causa y la masonería no podía exponerse a que sus planes quedaran expuestos Miranda había redactado un juramento tal cual se hace en las logias masónicas un juramento al estilo de Miranda porque era un juramento para que aquel aquel hombre se comprometiera a trabajar incansablemente por la independencia de América mucho secreto valor y constancia son la égida que os escudará de los brazos de los tiranos decía Miranda a sus adeptos no ha podido establecerse la fecha ni el lugar en los que Miranda se inició en la masonería aunque no existen dudas de su condición de mazón formaba parte así de logias internacionales su actuación dentro de las logias su decisión de crearlas se debía a un plan superior digitado por la gran logia inglesa a quien respondía a Miranda casualidad o no el plan elaborado por Miranda y las logias parecía responder palmo a palmo al plan creado cerca de medio siglo antes por otro mazón perteneciente a la gran logia de Inglaterra el gobernador de Jamaica Edward Trelawney si bien se parecen en cuanto al rol del comercio en América y en cuanto a quien sería el más beneficiado divergen con respecto a su finalidad a diferencia de Trelawney y del conde de Aranda Miranda puso en práctica lo que otros solo habían pensado es una época en la que se está dando una transición de un mundo constituido por instituciones de una sociedad corporativa a una sociedad sociedad más individual para organizar sus filas Miranda decidió no incluir hombres mayores de 40 años el venezolano confiaba en que los jóvenes serían quienes lo ayudarían a culminar su plan la inteligencia de Miranda lo llevó a comprender que para ciertas cosas necesitaba contar con lo que nosotros llamamos los ancianos sabios contactos políticos diplomáticos financieros pero para la ejecución concreta de la obra lo que llamamos en masonería los grupos de masonería operativos donde hay que ir a hacer cosas concretas había que entusiasmar a la juventud poco a poco un plan se hacía evidente los intentos de Inglaterra por invadir las colonias americanas fallaban solo quedaba la oportunidad de la conspiración a través de las logias conformadas por los mismos americanos recordemos que al mismo tiempo Inglaterra siempre estaba intentando cualquier tipo de invasión de las colonias americanas e Inglaterra poco a poco intentaba sustraer algunos territorios dentro de ese vasta de esa vasta expansión continental que era hispanoamérica era como una obsesión de adueñarse de nuevas tierras las diferentes logias mirandistas que se habían creado en europa comenzaron a trabajar en pos de la emancipación de américa la logia más decisiva en la liberación del continente fue la logia lautaro las logias lautaro empiezan con una logia madre establecida en sudamérica se considera pero no hay certeza que quien establece esta logia madre fue jose de san martín se nos ha preguntado muchas veces sobre si esas logias funcionaban igual que cualquier otra logia amazónica si en cuanto a los rituales si en cuanto a que tenían palabras toques secretos para identificarse pero exclusivamente dedicadas al análisis de cómo se iba a conseguir la independencia de la corona española bernardo de o'higgins y jose de san martín sin dudas fueron los dos hombres fundamentales para el funcionamiento de la logia para afiliarse a lautaro había que ser americano y jurar luchar por la independencia su lema era unión fuerza y virtud y en las comunicaciones usaban el símbolo masónico o o y sigue la misma estructura de los caballeros racionales copiando la estructura masónica con miembros que eran masones como carlos albear y que establecen una logia principal que se convierte en la gran logia miranda se había asegurado de reclutar a los jóvenes americanos más prominentes que se encontraban en europa el sistema amazónico aseguraba protección anonimato y sobre todo la posibilidad de complotar en las sombras contra el poder establecido mientras que las logias se afianzaban en américa sus líderes debían tomar las precauciones necesarias para proteger a sus miembros la clave de la supervivencia se encontraba en sus intrincadas estructuras su complejo modo de ingreso y su compromiso de silencio las logias que operaban aquí practicaban ritos rituales masónicos que tenían que ver más que nada con el sistema de grados según el grado que cada aramano tenía dentro de la logia era el conocimiento de la parte del plan que tenía el ascenso del grado tiene que ver con la lealtad que hayas demostrado a la causa de la independencia o a la causa de los gobiernos independientes las logias lautaro tienen solamente cinco grados y el último grado está destinado para los líderes militares que son aquellos que van a controlar que son aquellos que van a llevar el mando de las armas en las independencias y después mediante las armas van a sostener los gobiernos independientes recién establecidos ninguno tenía todo el plan de manera tal que si alguno de los hermanos hubiera caído en manos del enemigo y bajo tortura se hubiera visto obligado a revelar algún secreto el secreto que revelaba era apenas un trocito de la totalidad la iniciación es una serie de situaciones que va a atravesar el candidato donde se va a enfrentar con cosas que le dan miedo porque el miedo está para ser enfrentado la ceremonia variaba según la logia y esta se podría realizar en diferentes lugares como por ejemplo recámaras sótanos e inclusive cuartos oscuros donde se realizaba la iniciación entonces siempre está acompañado por un hermano que en masonería llamamos el hermano experto es el que lo acompaña no hace el trabajo por el candidato el candidato lo tendrá que hacer enfrentar sus miedos sus dudas pero va a estar bien acompañado está desde el principio entre amigos está bien cuidado uno de los primeros en unirse a la logia fue Bernardo de O'Higgins O'Higgins era hijo natural de Ambrosio O'Higgins virrey del Perú José San Martín O'Higgins Simón Bolívar y tantos otros masones han recibido la influencia de Miranda de una manera muy concreta muy muy positiva porque son los que después llevan a la práctica con las armas la posibilidad de lograr países democráticos en América a los 15 años fue enviado a estudiar a Londres y allí conoció a Miranda Miranda le inculca a O'Higgins a través del diálogo a través de la lectura dos cosas fundamentales ideas de libertad y espíritu de lucha para lo cual Miranda llega a convertirse en un completo maestro para O'Higgins En 1801 Miranda le encomendó a O'Higgins que fundara una logia Lautaro de caballeros racionales en Cádiz Hay tres documentos importantes sobre la sociedad de caballeros racionales y esos documentos de alguna manera nos dan algunas pautas de lo que pudo haber sido esta sociedad que vinculación tuvo con la masonería y que vinculación tuvo con la logia Lautaro Miranda le escribió un texto que concluía leed este papel todos los días durante vuestra navegación y destruidlo enseguida no olvidéis ni la inquisición ni sus espías ni sus sótanos ni sus suplicios en logias como las Lautarinas los secretos eran más imprescindibles porque ahí había una guerra entonces en medio de una guerra había necesarios los secretos la inteligencia la contrainteligencia la logia comenzaba a convocar a los jóvenes más prometedores del continente quienes estaban unidos entre sí por un lazo mucho más grande que el de la voluntad política ellos compartían todo un sistema secreto de fraternidad y solidaridad que habían comenzado a completar con un solo objetivo terminar el dominio español en el continente rápidamente o'higgins se convirtió en una persona de confianza del gran ideólogo de la independencia latinoamericana en una de las tertulias que solían compartir Bernardo le narró la historia del cacique Lautaro en homenaje a un cacique de un pueblo originario de nombre Lautaro que había combatido y había muerto peleando contra el ejército español del rey entre los amigos de Miranda se encontraba su compatriota Juan Bolívar el padre de Don Simón a quien conocería en el primer viaje que éste realizó a Europa una relación compleja no una relación fácil vamos a ubicarnos históricamente Miranda nace en Caracas en 1750 Bolívar nace en Caracas en 1783 cuando Bolívar está naciendo en Caracas Miranda está en los Estados Unidos concibiendo a sus 33 años toda la relación de conocimiento de la independencia de los Estados Unidos y proyectando su lucha independentista en América de modo que la diferencia de 33 años es muy significativa para entender la relación entre estos dos gigantes de la independencia americana Bolívar llegó a Cádiz en 1803 y rápidamente fue admitido en la sucursal de la gran logia americana la sociedad de caballeros racionales mientras que sus seguidores comenzaban a prepararse en Europa Miranda decidió intentar realizar la primera revolución el objetivo sería su país natal Venezuela se habla de un intento fallido de una intentona de golpista incluso de de Francisco de Miranda en coro y en okumare esto es una historia muy interesante porque ahí hay un inicio de la independencia para ello primero viajó a New York en los estados unidos él concibe la una expedición con la cual invadir las costas venezolanas y él pensaba que desde allí se iba a incendiar la pradera se iba a lograr que los pobladores lo vieran a él como un redentor como un liberador y a partir de allí se iba a producir un estallido de independencia en Venezuela y en el continente en febrero de 1806 partió rumbo a Venezuela con tres barcos uno de ellos llamado Leandro por su hijo la guerra había comenzado esos tres barcos que él arma antes que él termine de armarlos ya la comunicación de Estados Unidos a España y de España a las colonias había llegado pero la primera expedición se frustraría antes de su inicio primero el desembarque en Okumare de la costa 1806 y es repelido por es descubierto por los españoles y las embarcaciones en que él venía son cañoneadas pero qué pasa con Miranda en el 58 Braston Way él regresa con su esposa la madre de Leandro Miranda que después fue presidente del Banco Inglés en Venezuela años más tarde si eso le dice algo bueno yo lo dejo allí con esa interrogante y él logra huir en el Leander logra huir y refugiarse en las Antillas pero las otras dos embarcaciones terminan siendo apresadas por los españoles e incluso son ahorcados la mayor parte de los que venían como tripulantes como guerreros en esas embarcaciones pero el hecho es que él sigue pensando en que el momento de la independencia de América ha de cuajar en algún momento y va a comenzar el periodo londinense en que Miranda concibe la lucha por la independencia desde Londres de otra manera lo primero que hace es fundar un periódico El Colombiano de modo que Miranda además de un gran memorialista Miranda se convierte en un pionero del periodismo también En 1806 Bolívar recibió el grado tercero o maestro en la logia simbólica London número 5 de Inglaterra En 1810 en Londres Miranda le confirió el supremo grado de iniciación en la gran logia americana y juntos fundaron la logia protectora de las virtudes número 1 en el oriente de Barcelona Venezuela Bolívar estaba totalmente convencido de que todos debían dar su vida por la causa americana Simón Bolívar también va a ser una figura clave en el proceso emacipatorio del norte y de hecho también después va a tener contraposiciones y discusiones con los mazones porque va a terminar prohibiendo el funcionamiento de la mazonería en Colombia sabiendo que después también los mazones podían conspirar contra él convencido de sus planes de liberación del continente y de que el complot secreto era la mejor manera de lograrlo Miranda continuó reclutando miembros para su causa uno de ellos fue José de San Martín gestor de la independencia de Argentina Chile y Perú San Martín llegó a Londres diez años después de que partiera O'Higgins algunos historiadores señalan que el paso de San Martín por Inglaterra es muy significativo porque es precisamente allí en donde él se reúne con intelectuales con políticos para discutir el tema de la independencia de las colonias durante la campaña había conocido a Lord McDuff un noble escocés que lo introdujo en el mundo mazón en general y en la causa americana impulsada por Miranda fue allí donde San Martín hizo contacto por primera vez con círculos de liberales y revolucionarios que simpatizaban con la lucha por la independencia americana si San Martín fue un agente inglés es una gran pregunta a los pocos que han sostenido que es así han tenido que ser han sufrido la ira de del dogma sanmartiniano como poder decir una semejante cosa el centro de difusión y reclutamiento continuaba siendo Londres allí según algunas fuentes San Martín se reunió con sus compatriotas Alvear y Zapiola ¿por qué razón San Martín se incorpora esta logia? es otro de los grandes misterios se incorpora después de haber estado casi un año en los campamentos del ejército inglés en Portugal ¿cuánto sabía el reino inglés de lo que sucedía dentro de su territorio? la realidad es que tenemos que entender qué es lo que significa la palabra agente lo que queda claro de a cualquiera que lee la correspondencia diplomática y los archivos ingleses es que San Martín era un englófilo Miranda sabía que había logrado dar el primer paso las logias en Europa se fortalecieron y sus miembros estaban totalmente convencidos de la necesidad de la independencia el siguiente paso era mucho más arriesgado se debían fundar filiales en el continente americano se establece una gran logia principal que se considera la logia madre y después se van estableciendo logias y grandes logias por todos los territorios sudamericanos y se vuelve la estructura en la que se apoyan estos líderes para atraer partidarios para agrupar en esas logias a todos los que están buscando las independencias hispanoamericanas y una vez que se consiguen para endoctrinar en los nuevos principios republicanos liberales a los que van a ser los líderes los directores los gobernadores de las de los nuevos países hispanoamericanos que se establecerán inmediatamente después de la consecución de las independencias Miranda había logrado reclutar a los hombres más prometedores su plan estaba en marcha pero el poder de españa era superior a la resistencia que podían brindarle los futuros ejércitos revolucionarios la realidad es que era una conspiración lo que querían los los caballeros racionales porque de alguna manera estaban conspirando contra el rey de españa porque querían implantar en américa la independencia de la constitución y eso era anatema para el sistema monárquico los viajes de formación de los jóvenes latinoamericanos en europa tocaban su fin tras haber concluido sus estudios militares y haberse formado en las ideas del humanismo los futuros administradores de las colonias volvían a sus hogares pero no regresaban con la idea de mantener la administración colonial ellos regresaban con un nuevo objetivo liberar a sus tierras de españa miranda lo había logrado una compleja red de sociedades se había formado a lo largo de todo el continente la independencia latinoamericana estaba en camino mientras tanto un hecho externo colaboraría con la causa la llegada de napoleón al trono de francia y la instauración del primer imperio llevaron a europa a una era de guerras caos alianzas y traiciones y entonces napoleón tiene que desarrollar estrategias para atraerse adeptos en españa y una de esas estrategias es utilizar a la masonería como herramienta hasta el momento en que ellos iban conquistando una ciudad iban conformando logias iban dejando sus cuadros masólicos como una suerte de control de la sociedad civil las fuerzas napoleónicas contaron con una serie de victorias iniciales que llevaron a la abdicación del rey español en bayona carlos cuarto quien se vio obligado a renunciar en favor de su hijo fernando séptimo napoleón crea su propia masonería que es conocida como masonería bonapartista incluye ahí a todos los que son denominados afrancesados que son los españoles que aceptan el gobierno bonapartista y que reconocen a napoleón y a jose bonaparte pero al poco tiempo napoleón decidió reemplazar a los reyes borbones de su trono por lo que hizo abdicar a fernando séptimo en favor de jose bonaparte el hermano del emperador francés napoleón se burlaba de los masones decía que era un grupo de imbéciles que hacían ceremonias ridículas pero la realidad es que todos sus hermanos eran masones no solo eran masones sino que jose bonaparte su hermano mayor que luego rey de españa era el gran maestre del gran oriente de francia era el líder de la masonería francesa y napoleón utiliza la masonería como herramienta política y dentro de esas logias intenta difundir una serie de principios que hacen aparecer a su imperio como un imperio muy liberal defensor de los derechos del hombre defensor de los derechos del ciudadano pero al mismo tiempo pues no deja de ser un imperio mientras europa vivía convulsionada las logias masónicas entendían que era el momento de actuar las sociedades americanas vieron con preocupación la invasión francesa sobre la madre patria entonces es en 1808 cuando se rompe la legitimidad y cuando la posibilidad de las independencias se presenta porque el monarca que está ahí no es el monarca legítimo no es el monarca reconocido miranda instó a sus hombres el momento había que estaba miranda en el medio miranda con la con su interés colocado en la independencia de hispanoamérica y Muy poderosa, muy extendida, que produjo una enorme influencia en toda la política de México y del resto de América Central hasta la actualidad. Los mazones mexicanos fueron los primeros en entrar en acción. En 1810, Querétaro era el principal centro de la conspiración para llevar a cabo la independencia política del país. Bajo el disfraz de zaraos y reuniones literarias, los conspiradores se reunían en esa ciudad. A estas reuniones auspiciadas por la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez concurrían distinguidos queretanos, así como los capitanes Ignacio Allende, Juan Aldama y los hermanos Epigmenio y Emeterio González. También asistía a ellas secretamente el cura de la parroquia de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Cuando ya se había fijado la fecha para el levantamiento, varias denuncias pusieron sobre aviso a las autoridades españolas y éstas procedieron rápidamente a sofocar el movimiento, cayendo sobre las casas de los conspiradores para encarcelarlos. Sin embargo, no pudieron contra ellos y el 16 de septiembre fue declarada la Independencia Nacional de México. Bolívar y Miranda se reunieron en Londres, dispuestos a no posponer más sus planes independentistas. De hecho, el joven Bolívar toma la iniciativa, no autorizada por la Junta de Caracas, de invitar a Miranda a volver a Caracas. Bolívar partió de Londres rumbo a La Guaira, donde llegó en diciembre de 1810. Pocos días después, también llegó a La Guaira Francisco de Miranda. Cuando Bolívar retorna a Caracas, Miranda, por discreción, toma una embarcación una semana después. Y Miranda llega a finales del año 1810 a Caracas, una semana después que Bolívar ha llegado. Miranda volvió a Venezuela a instancias de Bolívar, que había comenzado las guerras por la Independencia. Los acontecimientos se precipitan en Caracas. El 5 de julio de 1811, el Congreso de Venezuela se firma el acta de la Independencia. Se declara entonces formalmente lo que ya casi casi venía desde el año anterior y se firma la Independencia de Venezuela. Para ese acto de la Independencia, Miranda es diputado y firma el acta de la Independencia. Miranda fue nombrado generalísimo del ejército venezolano, pero tras una serie de reveses militares, tuvo que capitular. Una de las causas que han forzado a Miranda a capitular es la pérdida de Puerto Cabello, que era la primera plaza militar de Venezuela. ¿Y quién estaba al frente de la plaza de Puerto Cabello? El coronel Simón Bolívar. Miranda y otros 400 patriotas a los que al capitular se les había prometido la posibilidad de exiliarse, fueron apresados. Fue tomado prisionero por un grupo de oficiales venezolanos, entre ellos Simón Bolívar. Y cuando ve a Bolívar, a Miguel Peña y a otros más que lo estaban deteniendo, Miranda exclama en una de las frases que más ha marcado el destino venezolano, una frase dramática hasta el día de hoy. Miranda dice, bochinche, bochinche, este pueblo lo único que sabe hacer es bochinche. Y finalmente Bolívar es un agente histórico de aquellos que lamentablemente intervinieron para que Miranda fuese detenido. En mi opinión, uno, un verdadero lunar en la historia de Simón Bolívar, la detención. Hasta el momento eran confusos. El plan había sido preparado paciente y ordenadamente. Los mazones no podían contar con un mejor contexto para ejecutar sus planes de independencia. América era un reguero de pólvora que quedaba a 10.000 kilómetros de la metrópoli que la dominaba desde hacía casi tres siglos. De hecho, las logias mazónicas permitieron resguardar este funcionamiento para permitir organizar y libertar a América dentro de un gobierno que era opresivo. Los mazones habían cambiado definitivamente los libros y sus reuniones por las armas. Era el momento de la acción. Dos caudillos se destacan en los ejércitos libertadores. Dos discípulos de Francisco de Miranda. José de San Martín, quien desde el Río de la Plata sube hacia el norte. Y Simón Bolívar, que lleva la revolución en sentido inverso, desde Venezuela. El ataque al poder relativo podía triunfar si se hacía en simultáneo, como si fuera un plan orquestado. José de San Martín fue iniciado en una logia en Cádiz, España. Desarrolló toda su carrera mazónica hasta llegar al grado de maestro mazón, porque él había hecho un juramento. Como militar, él había jurado defender al rey de España y a lo que el rey de España dispusiera. Y ahí se ve la grandeza mazónica de San Martín. Que a pesar de en ese momento ser atacado por muchos de los que hasta ese momento habían sido sus compañeros, él decide ponerse por encima y hacer lo que había que hacer. El cónsul norteamericano en Buenos Aires, a principios de 1819, dice claramente, hasta ahora, el principal aliado de Inglaterra en esta parte del mundo es San Martín. De hecho hay cartas del cónsul inglés en Buenos Aires, Robert Staples, en el año 1817, en donde se reúne con San Martín y San Martín le dice, San Martín le pide que Inglaterra le hace llegar a él en privado su punto de vista de cómo tiene que seguir el tema de la revolución. Pero Fernando VII logró regresar a su trono. Y cuando lo hizo, consciente del poder de las logias, instaló nuevamente el régimen absolutista. Persiguió el constitucionalismo, el liberalismo y la masonería, a los que reprimió con la policía y la Inquisición. Pero la batalla estaba prácticamente perdida. Primero cuando decía, vamos a Fernandear, en cierta medida, lo que estaban diciendo es, vamos a generar una monarquía constitucional, que en algunos casos era llegar a simplemente constituir un mecanismo de gobierno del pueblo, pero todavía respondiendo a un monarca o algunas organizaciones centrales. El proceso de independencia encontraba escollos. Las diferencias entre sus actores crecían. Todo parecía indicar que era más sencillo ponerse de acuerdo en liberar a América Latina de España que en sentar las bases de un nuevo tipo de sistema de gobierno. Mientras sus hombres cumplían un sueño de más de 100 años de espera, Miranda fue trasladado a España y murió en una cárcel antes de que la emancipación finalizase. El venezolano murió solo, pero sus ideas ya parecían ser realidad. Los conflictos en Europa y España ocurrían tal y como lo había previsto Pedro Pablo, conde de Aranda, cuando sostuvo ante el rey Carlos III, jamás han podido conservarse por mucho tiempo posesiones tan vastas, colocadas a tan gran distancia de la metrópoli. Sin embargo, no se transformaban en reinos leales al imperio español. Todas estas diferencias marcan en cierta medida también algunos posicionamientos de intereses que tenían cada uno de los grupos, tanto regionales como de las alianzas estratégicas a nivel internacional que tienen cada uno de ellos. Los mazones siguieron sus planes. Cientos de miles de hombres de todo el continente han abrazado su causa. Sin embargo, un hecho dejaría abierta para siempre una pregunta que jamás ha podido ser respondida. El 26 de julio de 1822, en medio de las batallas, los dos generales, Bolívar y San Martín, realizaron una reunión a solas en la ciudad de Guayaquil. Era evidente, era necesario que se reuniesen los dos grandes libertadores, Bolívar y San Martín, que hasta ese momento no se conocían personalmente. Este va a ser su primer y único encuentro en 1822. Ellos conversaron y esas palabras, que nadie jamás supo, cambiarán la historia del continente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ocurrió? Se ha especulado mucho, pero no lo sabemos. Pero no lo sabemos precisamente porque como buenos mazones conocían todos los secretos y algo los lleva a tomar esa decisión. Bajo una de las versiones más popularizadas, por ejemplo, en la Argentina, la influencia inglesa fue bastante nefasta y de alguna manera impidió que San Martín terminara su tarea liberadora y que de alguna manera lo forzó a retirarse de América en su entrevista con Bolívar. Tras conversar a solas, los hombres se despidieron. Pero al salir, la realidad había cambiado. Bolívar finalizaría la gesta independentista. San Martín se retiraría a Europa. Yo no sé si San Martín era un agente inglés. Lo que sí sé es que San Martín era un hombre que tenía convicciones políticas muy conservadoras que era conviciente para Inglaterra. ¿Tuvo algo que ver Inglaterra en esta reunión? El hecho es que los historiadores, algunos historiadores han registrado que el propio saludo que se dan San Martín y Bolívar al conocerse en Guayaquil es un saludo típicamente mazónico. Nunca se sabrá hasta dónde Inglaterra colaboró con la independencia de América. Pero sí es un hecho que los héroes de la emancipación supieron cómo canalizar los conflictos políticos de la época utilizándolos a su favor. Napoleón decía que la historia no era más que una ficción acordada por la mayoría. Muchas veces lo que sucede es que la historia que escuchamos no es la historia real. Es la historia que queremos escuchar de alguna manera o que nos gustaría escuchar. Entonces, con la mazonería siempre hay un tema. Porque en la explicación o en la versión oficial de la historia de la Gran Reunión Americana inevitablemente se vincula la Gran Reunión Americana con Inglaterra y a Inglaterra a su vez con el proceso de la independencia. El plan de Trelawney, la recomendación del conde de Aranda y el sueño de Miranda lograba ser concretado por estos jóvenes que cumplieron con sus promesas hasta el final. Liberar al continente americano. Yo te puedo decir que la independencia de toda América, América del Norte, América Central y América del Sur es el resultado del trabajo de los mazones en sus logias y de un plan mazónico universal. ¡Aaah! ¡Aaah!